El accidente de un camión que pasó a llevar el cableado de un poste de media tensión del tendido eléctrico haciendo caer la estructura causó un corte de energía este jueves que dejó a cerca de 2.500 clientes sin electricidad en el sector poniente de la ciudad de Osorno. Hay un poste chocado en la calle Walterio Meyer en el sector de Rahué Alto que afecta a unos 2.500 clientes del sector de Ovejería desde calle Salvador hacia Las Vegas. Gracias por ver el video.